8 medallas de oro, 6 de plata y 3 de bronce fue la cosecha de preseas que consiguió la Delegación Yucateca de Esgrima, que tomó parte del primer selectivo nacional 2018, realizado del 1 al 8 de noviembre del año en curso, en las instalaciones de la Sala de Armas de la Delegación Magdalena Mishuca en la Ciudad de México. Lo anterior fue informado por Ángel Díaz Farfán, presidente de la Asociación Yucateca de Esgrima, quien explicó que los locales asistieron con una selección de 58 esgrimistas en las modalidades de espada, forete y sable, tomando parte en las categorías infantil AA, infantil A, infantil olímpico, cadete menor, cadete mayor, juvenil y mayores. Por tercera semana consecutiva, el cubano Yaciel Agete, tercera base de los Diablos de la Bojorquez, se mantiene como líder de bateo en la temporada 2018-2019 de la Liga Meridiana de Invierno de Béisbol, aunque con mucha precisión de parte del receptor Humberto Sosa, de los Rockies de la Universidad Marista, con quien sostiene una tremenda lucha por ser el mejor bateador del circuito. El porcentaje del antesalista antillano es de .600, ya que la semana anterior tuvo cuatro imparables en nueve turnos oficiales y Sosa estuvo más activo, ya que batió cinco inatrapables en ocho turnos legales, lo que le da un porcentaje de .591. Más atrás se ubica a Carlos Pisté, con .480, el Diablo Luis Mauricio Suárez, con .455 y el senador Ramón Lunar, con .444. Con la presencia de jugadores de Alemania, Suiza, Estados Unidos, Guatemala y México, se presentó la tercera edición de Chicas for Charity Polo Mart, que organiza la asociación Yucatán Giving Outreach, que reúne fondos para causas sociales en la entidad y que este año se jugará con seis equipos en el Yucatán Polo Club este 17 de noviembre. El evento fue presentado por el jugador profesional Jesús Olórzano, junto a Kimberly David, organizadora del torneo, y Jorge Esteban Abud, director del enlace y vinculación del Instituto del Deporte, en representación del titular de esa dependencia, Carlos Sáenz Castillo. Notivision.